¿Qué es el municipio de Moroselí? Municipio de Moroselí. Moroselí es un municipio del Departamento del Paraíso, Honduras. Toponimia. Todos los pueblos en Honduras tienen, por lo general, un nombre indígena original. Nombre que dieron los primitivos habitantes de dichos pueblos. De todos es sabido que el significado indígena de Moroselí mismo o que significa río de los gorriones, término compuesto por los vocablos indígenas moletl que significa gorrión en mexicano, y li que significa agua o río en uno de los dialectos de Honduras. Según nos lo enseña Alberto Membreño en su libro. Nombres geográficos indígenas de la República de Honduras. Libro publicado en 1901. Límites. Los límites del municipio de Moroselí son los siguientes. Al norte con el municipio de San Juan de Flores del Departamento de Francisco Morazán, y el municipio de Teopacenti del Departamento del Paraíso. Al sur con el municipio de Potrerillos del Departamento del Paraíso, y el municipio de Yuscarán del Departamento del Paraíso. Al este con el municipio de Potrerillos del Departamento del Paraíso, y el municipio de Teopacenti del Departamento del Paraíso. Al oeste con el municipio de Valle de Ángeles del Departamento de Francisco Morazán. El municipio de la Villa de San Francisco del Departamento de Francisco Morazán, y el municipio de San Antonio de Oriente del Departamento de Francisco Morazán. Superficie. El municipio de Moroselí tiene una superficie total de 332.33 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altura media de 611 metros sobre el nivel del mar. Población. Según datos de estadísticas oficiales, el municipio de Moroselí tiene un total de 18.693 habitantes. Historia del municipio. Moroselí fue fundada en 1496. Y su categoría de municipio fue dada en el año de 1864. Y cinco años después fue incluido al Departamento del Paraíso. En el año de 1869. Es importante resaltar que la mayoría de sus pobladores llegaron entre los años de 1880 y 1910. El origen del nombre es del vocablo Liquitimaya. Que en dialecto mexicano significa Río de los Gorriones. Su nombre original como municipio fue San Antonio de Liquitimaya. Otra versión dice que el primer poblador fue una persona de origen moro. Llamado Aselí. Y según esta versión dicho moro era comerciante y las personas se acostumbraron a decir. Vamos donde el moro Aselí y así fue quedando el nombre del lugar. Moroselí. Ubicación geográfica. El municipio de Moroselí se encuentra ubicado en la región suroriental del país. En el centro departamento del Paraíso. Su cabecera municipal es Moroselí. Se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de Danlí y a 55 kilómetros de la ciudad capital Tegucigalpa. El municipio presenta cuatro accesos a su territorio. El municipio de Moroselí cuenta con una extensión territorial de 332.33 kilómetros cuadrados. Según los datos recopilados del Sistema Nacional de Información Territorial, CINIT, de la Secretaría de Gobernación y Justicia. El municipio de Moroselí tiene una gran variedad de árboles como serpino, roble, guanacaste, espino blanco, laurel, quebracho, gualiquema, igueros, aceitunos, caoba, pinavete, cablote, encino, guama, entre otros. Además en el municipio existen una variedad de plantas ornamentales como orquídea, cartucho, girasol, azucena, clavel, velo de novia, florifundia, etc. Fauna está formada por varias especies de aves y mamíferos dentro de los cuales se destacan los siguientes. Codorniz, pájaro carpintero, hurraca, colibrí, gavilán, garza, jilguero, conejos, mapache, guatusa o agutí, tepescuinte, venado y tigrillos u ocelotes, guaracas, armadillo, pisote o coatí, conejo, iguana, garrobo, pichetes o lagartijas y serpientes. Clima de Moroseli. La temperatura media anual va entre los 19 grados centígrados y 30 grados centígrados. Los meses más lluviosos se establecen desde agosto a octubre. Los meses más secos son los meses de enero-abril. Identificándose dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. La economía de la zona rural de este municipio está basada principalmente en el sector agropecuario, siendo la caña de azúcar y el café, sus principales cultivos y mayores fuentes de empleo, en menor escala la ganadería, el cultivo de granos básicos como lo es, el maíz y el frijol, hortalizas y cultivos de sandías. En la zona urbana las principales fuentes de trabajo provienen de la industria manufacturera conocida como tabacos de oriente, que da trabajo a decenas de ciudadanos en Moroseli, en la producción de tabaco y en la elaboración de puros. Turismo en Moroseli. El pocito de los milagros es uno de los grandes secretos encantadores y maravillosos que esconde el municipio de Moroseli, en el departamento del Paraíso. Los habitantes testifican que este lugar sostiene aguas benditas que ha hecho milagros a cada uno de ellos. Una vez que llega al pozo, bautizado por sus habitantes como el pocito milagroso, se aprecia la fe de la gente que pide sus milagros, bañándose en sus aguas o depositando este bendito líquido en pequeños botes para llevárselo a su casa. Historia del pocito milagroso. Según la historia, este pocito data de 1915. Y apareció en este lugar un crucifijo con una imagen de Jesús clavado al madero. El Cristo de color trigueño se encontró sobre una gran roca. Desde entonces se dice que este lugar nunca ha tenido escasez del vital líquido que se remansa en el pequeño pozo. Historia del pocito de los milagros. Ha sido tan milagrosa. Las personas que venían de visita y traían dolor de cabeza se ponían un paño en la frente y el dolor de cabeza desaparecía. Si habían otros males. Usaban las aguas del pocito del señor de las aguas y también curaban sus males, testificó Francisco Flores, habitante de Moroselí. Lo más fascinante es que el agua brota de las rocas y lo hace sin cesar. Las autoridades de la alcaldía de Moroselí construyeron una pequeña cisterna para que el agua se almacene y ésta no se desperdicie. De igual manera, las personas tienen más agua para aprovecharla en sus milagros o simplemente disfrutar de su frescura. El pocito milagroso es tan venerado en Moroselí que se fundó su propia iglesia llamada el Señor de las Aguas. Ahí se encuentra el crucifijo que apareció en las rocas del pocito. Lo cuidan dentro de una vitrina disponible a la vista para todo aquel que quiera conocerlo. Nos visitan muchas comunidades de esta zona, como también peregrinos que vienen de diferentes departamentos de Honduras. En ello también celebramos la Eucaristía en honor a nuestro Señor de las Aguas, contó Isaías Aguilar, misionero de la iglesia. El hallazgo hizo que la imagen fuera presentada a los habitantes de ese tiempo. Ellos se movilizaron para que el Señor de las Aguas de Moroselí quedara constituido como el santo patrono del municipio. Construyeron la iglesia y ahora celebran la Feria Patronal en su honor que se lleva a cabo cada año del 10 al 20 de enero. Gran parte de las tierras del municipio de Moroselí son de vocación forestal. Sin embargo, sus habitantes también han encontrado otras importantes fuentes de trabajo como el cultivo de caña de azúcar, café, maíz y frijol. Además el rubro de la ganadería. Para lograr el desarrollo turístico de Moroselí ya sea a nivel local o a escala mayor. Calculando su potencial. Sus habitantes comparten la historia que arropa este municipio. División política. Según datos de estadísticas oficiales Moroselí tiene 15 aldeas y 143 caceríos. Aldeas de Moroselí, Moroselí como la cabecera del municipio, Buenavista, el Chile o Quebrada Grande, el Chilito, el Llano, el Plan, el Retiro, el Suyate, Guadalajara, Oya Grande, los Limones, los Liquidambos, los Pozos, Mata de Plátano y Valle Arriba.